Hola a todos, aquí la Uguín Camila en un nuevo video, hoy vamos a reaccionar a las preguntas más idiotas de una página que se murió. Así es, estoy hablando del mismísimo Yahoo Respuestas, y no estoy sola, mis amigos van a estar ahí, si no aguantan el asco de algunas preguntas, traigan una funda de vómito, sin nada más comencemos. ¿Cómo puedo salir del armario sin que mis padres se enteren? Es muy fácil mi querido amigo, solo abre la puerta despacio y sal sin hacer mucho ruido, muajajajajajajajajajaja XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD Mi perro está comenzando a hablar, ¿cuándo lo hará correctamente? Mierda, justo me tocó la pregunta de un drogadicto, mira, tu perro hablará correctamente sin que tu preguntes esa subnormalidad, sigamos. ¿Por qué Michael Jackson no saca nuevas canciones? Porque el man ya se murió, gilipollas, la siguiente Me intentaba hacer una autoliposucción con un cuchillo y un aspirador, y estoy sangrando, ¿qué hago? Aaaaaaah, pero qué mierda, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ojalá te mueras, pendejo ¿Cómo asesinar a mi profe de lengua? Como dice la respuesta, dale un libro para que el mismo corrija las faltas de ortografía que tienes La siguiente por favor Si me como el chip de un ordenador me volveré un robot Solo diré que si haces eso te vas a morir, pedazo de subnormal, muajajajajajajajajajajajajaja Es normal que después de un examen de próstata, el urológo se huela el dedo Pero qué asquerosa resultó ser la pregunta, si no sabes para qué hace eso, ¿por qué no le preguntas a él, idiota de mierda? ¿Qué estará haciendo Dios en este momento? No lo sé, pero está buscando cómo acabar con el retraso y pendejismo de este mundo iniciando contigo, joputa. Yuda. ¡Ayuda! ¿Cuántas veces debo bañarme al año sin que me haga daño? Pero, ¿qué, mierda? En realidad eres un puto aqueroso, además debes bañarte por día subnormal. Yuda, ¿puedo quedar embarazada con semen de perro? No, mi querida amiga, y como dice en la respuesta, debes dejar esas tendencias raras, maldita sofílica. Los Beatles le copiaron el peinado a Justin Bieber. Por Dios, déjame decirte que los Beatles salieron en la época de los 60, además la pregunta debería ser al revés, pero qué poca capacidad y estupidez puede llegar el ser humano para hacer estas cosas. Bueno chicos hasta aquí el video, además este video lo tenía planeado desde hace dos años, así que no vengan con pendejadas de que hago eso en pleno 2021. También haré una segunda parte en mi canal secundario y las preguntas las saqué de Google, además puse esta versión de Miku para mi amiga MichiQut, y para los que no salieron, van a salir en la segunda parte. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!